Amor Amor En esta noche ya no pienso, amor, en ti Abrir los ojos solamente para ver Si en todo en mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira los espacios infinitos Con amores que comienzan, con amores que terminan Que otras penas se alevían, que otras gentes como yo El mundo, por eso ahora yo te pido Que en tu silencio yo me pierdo Y no sé nada que me hace así El mundo, que no ha parado en ningún momento Su noche muere y llega el día Y ese día verás Gracias por habernos dejado tu herencia musical Para vos, Mingo, querido Te lo dicen tus amigos en fila Nueva imagen Amor Amor En esta noche ya no pienso, amor, en ti Abrir los ojos solamente para ver Si en todo en mí giraba el mundo como siempre Y mira el mundo, gira los espacios infinitos Con amores que comienzan, con amores que terminan Que otras penas se alevían, que otras gentes como yo El mundo, por eso ahora yo te pido Y en tu silencio yo me pierdo Y no sé nada que me hace así El mundo, que no ha parado en ningún momento Su noche muere y se me envía Y ese día verás El mundo de nuevo verás Así me la vas en China, vámonos más Palmas, 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 arriba Las sombras cantan en despertar la mañana Tu melodía parece estar desvelada Rosar en bolas y despedirse en la tarde Hacen el logio de nuestro amor que sea grande Allá en la iglesia nos casaremos Si yo ya sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Si yo ya sabe que nos queremos ¡Fueba! ¡Vamos, Lili! ¡Chao! No estaré en bolas y despedirse en la tarde Hacen el logio de nuestro amor que sea grande No estaré en el logio de nuestro amor que sea grande Allá en la iglesia nos casaremos Y yo ya sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Si yo ya sabe que nos queremos Si yo ya sabe que nos queremos ¡Vamos, Lili! Yo soy a mi piripao, aunque no soy guay bonito Reservo de mi sabor y mamacita que me dicen tu guayabita Yo soy a mi piripao, aunque no soy muy bonito Reservo de mi sabor y mamacita que me dicen tu guayabita Y me dicen la guayaba, me siguen la guayaba Me siguen las mujeres, que tengo lo que quieren Y me dicen la guayaba, me siguen la guayaba Me siguen las mujeres, que tengo lo que quieren Yo no tengo moto del año, mucho menos en lo que les ven Pero tengo mi boca bien y me lo compré para ti Yo no tengo moto del año, mucho menos en lo que les ven Pero tengo mi boca bien y me lo compré para ti Y me dicen la guayaba, me siguen las guayaba, me siguen las mujeres Ahora que tengo lo que quieras, me dicen la guayaba Me dicen la guayaba, me siguen las mujeres Porque tengo lo que quieras Seguimos con las manitos arriba, y arriba, y arriba, y arriba Sigue el ritmo, sigue el sabor Arriba, y arriba, y arriba, vámonos ¿Y qué estás feliz? ¿Dónde estás? La primera me dicen que me quiere, que si mi amor se muere, que mi amor es compasión La segunda me dicen que te espere, porque mío solo es tu corazón La segunda me dicen que te espere, porque mío solo es tu corazón Y la cabeza número tres, no la espero como tú ves Pero yo sé que no la van a dar Y recuerda que me hace soñar, y mejor debo despertar Y que seas feliz, ¿dónde estás? ¡Bien bailado ahí maestro! Con todo el sabor y el ritmo Se va para todos ustedes Garra Tropical Y vaya este saludito muy especial Para el Loco Patrimonio y su señora Y seguimos alcanzando Para que no crees bien apretadito Y con mucho cariño Queremos saludar A la familia de María Muñoz, Quesada Matus, Franco Y con fe De parte de Garra Tropical ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Esto va para vos, DJ Francis Y para toda la gente de Rincón de los Oces ¡Eva, rompe tu cifral! 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 ¡Ese te voy a querer! Y te voy a respetar ¡Eva, rompe tu cifral! 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 ¿Qué le digo, mi mujer? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, mi mujer? ¿Qué le digo? Ahí les va, para todas las mujeres que les gusta jugar con el muñequito Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Cuando lo saco a la calle, observe lo que le pasa Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Cuando lo saco a la calle, observe lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Marina mucho lo estima, la reina me lo despeina Teresa llega y lo besa, Francisca me lo peñica Renata me lo maltrata, ella nada le da con ganas Ay, qué muñeco, qué muñequito Ay, qué muñeco, qué muñequito Si ve a las chicas, brinca solito Si ve a las chicas, brinca solito Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Cuando lo saco a la calle, observe lo que le pasa Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Cuando lo saco a la calle, observe lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Marina mucho lo estima, la reina me lo despeina Teresa llega y lo besa, Francisca me lo peñica Renata me lo maltrata, ella nada le da con ganas Ay, qué muñeco, qué muñequito Ay, qué muñeco, qué muñequito Si ve a las chicas, brinca solito Si ve a las chicas, brinca solito ¿Cómo suena esa cuncuna, chiquito? ¡Rúmpelo! Ay, qué muñeco, qué muñequito Ay, qué muñeco, qué muñequito Si ve a las chicas, brinca solito Si ve a las chicas, brinca solito Y ahora Enriquito, como tú sabes Rompese al bolón De arriba, las manitos todos Y seguimos enganchando Y de la mano de Felipito a los timbales Sigue sonando Los Superbanda Ritmo tropical Y qué recuerdos, amor ¡Gózalo! ¡Así, así, así no va! ¡Allá, allá, 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 güey! Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Los juguetes que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Los juguetes que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor se muere Que me habla con pasión La segunda me dice que la espere Porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que la espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como la ves Mas yo sé que no la mandará Su recuerdo no es el soñar Y mejor debo despertar Aunque sea feliz ¿Dónde estás? Y para ti, Josécito Alvarado ¡Báilelo! ¡Heya, heya, heya! Y para ti, somos La Superbanda Ritmo Tropical Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño Me dio mi profesor Los juguetes que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Los juguetes que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor se muere Que me habla con pasión La segunda me dice que la espere Porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que la espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como la ves Más yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Aunque sea feliz ¿Dónde estás? Y así nos vamos Bailando Con bastante ritmo y sabor Eso es La Superbanda Ritmo Tropical Pa' decirte bailar Así, 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 no va ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós!